¿Sabes? ¿Saben? Este día fui para el hospital con mi papá y le pregunté ¿Papá, dónde está el amor de Dios? ¿Por qué la gente está pidiendo irse al norte, a Estados Unidos, a predicar el evangelio a las grandes multitudes y se está olvidando de predicar en los hospitales? Mira cómo está aquella persona que necesita una oración. ¿Dónde están esa gente que Dios los llame y le dice, hijo ven, y ellos le dicen, eme aquí, pero ellos necesitan estar y más en otras partes del mundo cuando la necesidad está aquí, señores. Y eso me molesta, yo veo eso y digo, la misericordia de Dios está, pero todos quieren ser predicadores a nivel mundial. Y los que están allá en la cárcel y los que están allá en los hospitales, ¿por qué no vamos y predicamos allá? Yo vi eso, yo vi eso y eso me indignó tanto. Los hermanos quieren tarima.